Y este c******lo, Guzzi Lau, bro, yo te di muchas canciones que no has compuesto ni una m******a. Nuevamente, el nombre de Cristiano Dal se hace tendencia en redes sociales, después de haber mandado un muy contundente mensaje al compositor mexicano Guzzi Lau. Recordemos que Guzzi fue vinculado sentimentalmente hace poco, con la hija de Pepe Aguilar, la pequeña Ángela. Esto porque se difundieron unas fotografías donde Ángela y Guzzi salían muy acarameladitos, en unas fotos bastante controversiales. Y es que el día de hoy, a través de una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, Cristiano Dal estuvo hablando acerca de los contratiempos que tuvo con su disquera pasada. De igual manera, contó que hubo muchos obstáculos, al haber tomado la decisión de separarse de esta. Cuando hay un poco de maldita dentro de ti, te salen mal las cosas, entonces... Segundos más adelante, el cantante de Regional Mexicano comentó, y aclaró la polémica que hubo en los premios Grammy. Él aseguró que en muchísimas ocasiones no se reconoce el verdadero talento, que se encuentra detrás de los éxitos musicales. Primero que nada, Cristian sí aseguró que Guzzi Lau era un gran compositor, pero de repente, se viene la polémica. Cristian recordó el gran trabajo que ha hecho Guzzi Lau al componer grandes temas de Regional Mexicano. Sin embargo, sí comentó que tuvo varios contratiempos con Guzzi por algunas melodías. O sea, bueno, al Guzzi le dije, bro, yo te di muchas canciones que no he compuesto ni una mierda, ¿me entiendes? Sin guardarse absolutamente nada y sin pelos en la lengua. Cristian Nodal contó que la canción de los besos que te di, él colaboró con algunos detalles de la melodía, por lo que pidió una parte de la canción, pero no accedieron. Cristian platicó que en esa canción, él le hizo unos cuantos arreglitos y le dijo que era una muy buena canción, pero después sucedió otro contratiempo. O sea, hazme parte de eso, yo también estoy metiendo corazón, ¿me entiendes? Esa canción. Y se pusieron mam***s. En las últimas semanas hemos podido ver que el nombre de Cristian Nodal ha ganado muchísima popularidad, por todos los escándalos que se le vienen sumando a su vida, principalmente por las declaraciones que ha hecho su ex-suegra, la señora Belinda Schull, madre de la cantante Belinda. Cada vez que nos metemos a redes sociales, hay alguna noticia de Cristian Nodal. Primero porque se realizó muchísimos tatuajes de Beli, y ahora porque ya se los está modificando, para que esos primeros tatuajes queden simplemente en el pasado. Uno de los tatuajes que más nos llamaba la atención eran los tremendos ojos que tenía en el pecho, haciéndole un enorme homenaje a Belinda. Pero ahora, a través de redes sociales, Cristian Nodal por fin nos mostró las alas con las que se tapó los ojos de Beli. De igual manera, hace unos días, Cristian se tapó el último tatuaje que tenía en honor a Belinda, el cual decía Utopía, y estaba ubicado en su frente. Ese tatuaje fue reemplazado por una flor de cerezo, por lo que ahora, en la piel de Cristian Nodal, ya no hay absolutamente nada que le recuerde a Beli. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye. Chau.